¿Qué pasa chavales? Yo soy Hamper Cobra y os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2 y bueno, como os prometí, os dije que me iba a sacar el balista de oro y aquí lo tenéis, aquí tenéis los momentos justo antes de sacarme el balista de oro me quedaban hacer 50 bajas sin accesorios y aquí vais a ver las últimas dos bajas y nada, la verdad es que ha sido un francotirador que me ha costado mucho sacarme porque era casi o le dabas a la cabeza o no le matabas porque en lo que viene siendo la barriga ya no mata y bueno, aquí veis como me dan el oro y bueno, como os decía, lo que viene siendo la barriga no mata tienes que darle en los hombros más o menos, a la altura de los hombros o en la cabeza para matarle si no hace muchos hitmarkers, lo bueno que tiene es que apunta muy rápido y bueno, aquí ya lo tenéis de oro me metí en una partida privada porque me saqué unos clips pero era cuando el modo cine no iba así que he perdido la partida porque no la marqué y la he perdido pero bueno, no pasa nada me saqué unos clips justo siempre sabéis que os quería traer la partida justo después y me saqué un clip muy bueno pero se me perdió así que bueno, nada, aquí lo tenéis de oro espero que os haya gustado probablemente los dos francotiradores que me quedan para sacarme de oro los traigan más adelante porque ahora estoy un poco cansado de tanto francotirador así que nada, espero que os haya gustado like, favoritos, comentar y nada, nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!